Sé que pase lo que pase En ti puedo confiar Aún en la tormenta Tu voz me guiará Por siempre Dios Conmigo estarás Guiándome Sé que el cielo y las estrellas Podrían caer Más Dios a tu promesa Permanece fiel Por siempre Dios Conmigo estarás Guiándome Y levantaré Mi voz hacia los cielos Mi esperanza He puesto en ti Y permaneceré Confiado en tu palabra Mi esperanza He puesto en ti Sé que todas las respuestas Se encuentran en ti Mi destino fue trazado Desde antes de nacer Por siempre Dios Conmigo estarás Conmigo estarás Mi esperanza He puesto en ti En ti En ti Y levantaré Y levantaré Mi voz hacia los cielos Mi esperanza He puesto en ti He puesto en ti Y permaneceré Confiado en tu palabra Mi esperanza He puesto en ti En ti En ti En ti En ti Gracias por ver el video